Muchas, muchas novedades va a tener esta elección a las legislativas, a estas elecciones legislativas se suman las consultas interpartidistas para escoger candidato único a la presidencia entre tres coaliciones, Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia. Es un escenario nuevo en el que partidos, candidatos y todos los ciudadanos estamos aprendiendo, este es un funcionamiento de un sistema nuevo que resulta un poco confuso. Un poquito, un poquito mucho confuso. Ahí va avanzando. Para tratar de entenderlo, pues veamos el calendario electoral en una línea de tiempo que tenemos a ustedes a continuación. María Alejandra, arranquemos. ¿Qué arranca específicamente el 13 de marzo? El 13 de marzo se vota por el senador, se vota por el representante a la Cámara, se vota por el candidato de una consulta interpartidista. Eso es lo que cada ciudadano va a hacer a la urna. ¿Le puedo hacer preguntas rapiditas? La primera. Espera, entonces, ¿cuántos tarjetones me entregan en la mesa de votación? Le entregan Senado, le entregan Cámara, le entregan circunscripción especial afro, indígena. ¿Los de las consultas me lo entregan? No, usted lo tiene que solicitar a los jurados y solamente puede pedir una consulta por la que usted va a votar. Si no lo pido, ¿no me lo dan? No se lo dan. Y si se lo dan y si se lo entregan, tiene que, digamos, dudar y manifestarle al jurado que está mal hecho. Y me tienen que entregar, si yo la pido, pido por una de las tres, ¿no por las tres? No, solo una consulta. Muy bien. ¿Los deanos solo por una consulta? Solo por una consulta. Muy bien, el siguiente, 29 de mayo. Primera vuelta presidencial, los tres candidatos que han resultado ganadores en esas consultas interpartidistas se encuentran con los que han decidido ir directamente a la primera vuelta presidencial. Muy bien, la segunda vuelta, que es el 19 de junio. Los dos de mayor votación, el 29 de mayo, pasarán a la segunda vuelta y de esa, en esa elección realmente se elige el presidente de la República. Muy bien, eso sí, hay segunda vuelta, ¿cómo lo estipula la ley? Sí, por supuesto, si el 29 de mayo alguno de los candidatos saca más del 50% de los votos, es elegido presidente. Muy bien, el 20 de julio. El 20 de julio se instala el nuevo Congreso, el recién elegido el 13 de marzo, y allí se instalan las nuevas mesas directivas que ahí hacen un equilibrio de los partidos. Ese lo instala el presidente saliente, el presidente Duque. Es el último discurso del presidente Duque al Congreso. Bueno, y nos queda en esta línea de tiempo la última fecha definitiva, el 7 de agosto. La posesión presidencial y arranca entonces formalmente el nuevo mandato en Colombia del 22 al 26. Muy bien, los colombianos, María Alejandra, vamos a elegir, y quiero que veamos en la siguiente gráfica exactamente la forma como se va a elegir a los integrantes de la Cámara Alta del Congreso, el Senado de la República. ¿Qué significa? Son 108 curules, 100 son por circunscripción nacional. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que en cualquier parte del país usted puede votar por el senador de su preferencia de cualquier partido, de cualquier número, dependiendo cómo sean las listas, pero no importa si es de la Guajira o si es del Bichada. O sea, ¿puedo votar por un senador, un candidato de la Guajira? Los candidatos al Senado pueden hacer campaña en todo el país. Muy bien, ¿qué más se escoge? Dos curules de circunscripción indígena, cinco circunscripciones del Partido Comunes que vienen del Acuerdo de Paz. Sí, ellos van a hacer campaña, pero ya tienen cinco asignadas. ¿Pueden tener dos curules? Podrían ganar, si se tuvieran votos, claro que sí. Pero, digamos, descontado, ¿tienen cinco fruto del Acuerdo de Paz? Sí, son dos periodos, este será su segundo periodo. Y luego hay una curul más para el candidato segundo más votado en las elecciones presidenciales. Es decir, el que pierda las elecciones. Exactamente. Eso es en el Estatuto de Oposición. Veamos rápidamente la Cámara de Representantes, María Elgán. Son 187 curules en la Cámara de Representantes, 161 curules departamentales y de Bogotá. Y aquí hay una diferencia. Si yo estoy en Bogotá, ¿puedo votar por un candidato en Guaynir? No, solamente la Cámara se vota por el representante de la Cámara de su departamento. Sí, ok. Dos curules afro, una curul indígena, una curul de colombianos en el exterior, las otras cinco curules en la Cámara para Comunes, las 16 curules de paz, que era lo que estábamos mencionando antes de la novedad de las inscripciones especiales, y una curul más que otorga la misma fórmula del que pierda las elecciones en la segunda vuelta. Muy bien, esa es la conformación del Congreso. En cuanto a la Cámara de la Cámara de Representantes,